Vean esto, muchachos y muchachas, juventud del partido, porque ustedes, quiera la derecha o no, dentro de 20 años, 15 años, ustedes serán quienes gobernarán este país. Los jóvenes, muchachas y muchachos revolucionarios. Año 84. Escuchen esto y hay que internalizarlo. Año 84, jueves 20 de septiembre, suspendidas las clases hasta el lunes. Heridos de bala, 16 estudiantes que venían a manifestar en la Universidad Central de Venezuela. De bala. Habían salido de Maracay, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y fueron interceptados por la Guardia Nacional en la cabala de Hoyo La Puerta. Responsabilizan al rector Chirinos de la intervención de la Fuerza Armada, un oficial y dos efectivos también resultaron heridos. Presidente Lucinchi, no estoy dispuesto a tolerar los problemas de orden público. En Hoyo La Puerta, ametrallados dos buses de la Universidad Central. Ametrallados, no fue que les hicieron, ¿cómo se llama?, una salutación, no, no, ametrallados. 16 estudiantes avaliados. Allanada ayer la universidad, la orden librada por el juez Quinto de Instrucción afectaba solo el hospital universitario, pero la acción se generalizó dentro de la UCB. De cuatro estudiantes, un empleado, y dos agentes de la Dijepol resultaron con heridas de bala. Ah, eso fue el 16 de mayo del 64, esta acción. Y otros allanamientos fueron en el 53, en el 61, en el 66 y en el 69. Gracias a la democracia. A los que hoy hablan de democracia. Ramos Alú, ¿dónde estaba cuando ocurría eso? Seguro que dice que no había nacido porque era del futuro. Primero de noviembre del año 69, ocupada la UCB para desalojar francotiradores. Dos mil efectivos militares tomaron jardín botánico, gimnasio y escuela técnica. Juez penetró al recinto a las 7 y 20 en auto blindado de la Fuerza Armada de Cooperación. Simultáneamente en Palacio Blanco se entregó comunicado del gobierno. Año 69, Caldera. Toma de ayer de la UCB por el ejército y la policía es la cuarta en 16 años. Escuchen, estudiantes de la central de hoy. Escuchen, que más bien quien les devolvió el jardín botánico fue Hugo Chávez. Profesores del Liceo Luis de Pelosín protestan acción policial en el año 73. La policía lanzó bombas contra los estudiantes cuando se retiraban pacíficamente a sus casas custodiados por los profesores. Detenidos varios profesores cuando reclamaban la actitud de los agentes de orden público. Derecha. Año 73. ¿Quién gobernaba? Los ADECO. Bueno, gobernaba todavía 73. Caldera. No había ganado todavía Carlos Andrés, ¿verdad? Pero es lo mismo. Violentos disturbios estudiantiles ocurrieron ayer en Barquisimeto. Tres policías heridos, un comercio saqueado, un auto incendiado y diez detenidos en disturbios estudiantiles en Caracas. A palo limpio trataban a los estudiantes. A palo limpio. Estalló el paro de educadores en el año 79. Doscientos mil educadores paralizan actividades. Cinco millones de alumnos dejaron de escuchar clases. En el gobierno del comandante Hugo Chávez, año 2001, educación es prioridad. El presupuesto se calcula en dólares a 18.50. Vean cuánto estaba el barril de petróleo, que así lo recibió el comandante Chávez. Dieciocho dólares con cincuenta. Lo recibió en siete dólares. En siete dólares lo recibió el comandante Chávez. Ajá. Libertad para Jesús Farías. Jesús Farías, el padre de nuestro querido compañero Jesús y Carlos Farías. Un revolucionario integral, el viejo Jesús Farías. Nació en Dabajuro, Estado Falcón, 27 de junio de 1910. Dirigente obrero latinoamericano. Líder del proletariado petrolero de Venezuela. Bajo la dictadura de Pérez Jiménez, eso sí era una dictadura, dirigió la poderosa jornada huelguística de 1950. Apresado por la seguridad nacional el 7 de mayo de ese año, recobró la libertad el 23 de enero del 58. Y no le chilló a nadie. A nadie. Luego fue elegido diputado y otra vez lo volvieron a meter preso por la Dijepol. Así actuaba la derecha con los líderes sindicales. Con los líderes de los trabajadores y trabajadoras. Vean esto. Treinta urnas con restos humanos del periódico Tribuna Popular. Treinta urnas con restos humanos encontraron donde funcionaba Comando Antiguerrillero. Cementerio de desaparecidos políticos. Los agarraban, se los llevaban presos, pum pum, y los tiraban y los enterraban. Y después eliminaron restos descubiertos. Maniobras adecocopellanas para ocultar la verdad acerca de las treinta tumbas encontradas en Lara. ¿Dónde está mi papá? Pregunta a un niño aquí. Fueron a la UCB a matar. Estudiantes, reconozco. Estos fueron las bandas armadas copellanas que en la tarde del jueves atentaron contra la vida de Alexis Adam, presidente de la FSU. Entre las decenas de copellanos asaltantes se han identificado varios de ellos. Elfil Sánchez, Elías López, Gustavo Tarres, Germán López, Méndez, Naudi Suárez, Walford. Bueno, seguro que aquí encontramos algún diputado en esa lista de asesinos. Allanada Casa Regional del PSB en Mérida por los cazadores Ciudad de los Caballeros o de los cazadores 3 de julio del año 69. Persecución política a los que pensaban distinto. provocaciones gorilas y aventureras hacen coro a la represión represión, represión y más represión de la policía en la calle policías armados con revólveres y uno de ellos del centro dispara contra un estudiante que corre así era 40 millones gana la burguesía con últimas medidas tomadas por el gobierno y apoyadas por la DE aquí estaba manifestación pacífica 12 de junio del 69 Alexis Adam y 4 estudiantes más fueron avaliados desde fuera de la UCB por los pacíficos manifestantes de la ara gorila de Copey ningún copellano resultó lesionado en la famosa riña le cayeron a tiro a los revolucionarios así eran pues como los adecos a cabillazo Alexis Adam quise evitar una masacre hay testigos presenciales de la agresión armada contra la UCB los agresores, los copellanos de la época denuncia tribuna popular 23 de mayo de 1969 jefe policial ADECO guardia nacional y autoridades universitarias copellanas de Valencia responsables de la represión contra estudiantes defender el petróleo con un frente de masas plantea el PSB los comunistas deben estar presentes en todas las acciones a manifestar unidos el 1 de mayo Parque Carabobo escuchen esto con garrochas eléctricas para levantar ganado torturan en la DC Closvaldo Rusián veterano de Tacarigua indultado por el gobierno y dirigente del PSB en Caracas hizo la denuncia ante la Cámara de Diputados el mismo que me torturó en 1965 me volvió a torturar ahora Closvaldo Rusián el anciano José Manuel Azócar denuncia la desaparición de su hijo Francisco Antonio Azócar Hernández si mi hijo vive déjenme verlo así era tres esposas buscan a sus maridos desaparecidos un dirigente comunista un conductor y un cobrador se los llevaban los desaparecían y más nunca aparecían solo el lamento de los familiares hablan familiares de los desaparecidos y este periódico el Tribunal Popular el fiscal anterior fue inútil decenas de detenidos hace años siguen sin aparecer ya aquí va cerca ABC primer diario de la región volvió Chávez a San Fernando de Apure 4 de noviembre de 1998 Hugo Chávez dejó en el Orsa un recuerdo imborrable en nota de Manuel Abrizo aquí está una foto aquí está Emma aquí está Emma esta foto Emma Guerrero aquí está una foto avenida en el Asperdomo como que no tenía otra camisa ¿no? aquí está el niño que siempre fue Hugo Chávez en las calles del Orso Dios mío ABC Venezuela decidió lunes 7 de diciembre de 1998 Hugo Chávez presidente de la República de Venezuela gracias gracias